El 2013 fue un año muy positivo para la asociación, demostrando el trabajo honesto, transparente y con gran sentido de pertenencia de la Junta Directiva de Vigilancia y la Gerencia de la Empresa. Se lograron muchas cosas buenas para Azucar San Jorge. En la parte económica, pues es una empresa sumamente sólida, a pesar de que el año 2013 fue un año muy difícil en lo relacionado con la televisión comunitaria, con las dificultades que se están presentando con la nueva reglamentación que tiene la Autoridad Nacional de Televisión. Podemos decir que es una empresa que va con un rumbo definido y con buenos dividendos en la parte comunitaria. Los usuarios de San Jorge tienen una empresa que es bien manejada, gracias a Dios la Junta Directiva y la Junta de Vigilancia está conformada por un grupo de personas que quieren a la empresa como tal, pero siempre con el sentido comunitario, reinvirtiendo todo lo que en ella se obtiene, nada de lucros personales. Y los asociados deben estar muy contentos porque se termina un ejercicio con un buen rendimiento. Azucar San Jorge está posicionada como una de las mejores y más importantes asociaciones comunitarias de televisión en Colombia.